Los hechos sucedieron el pasado 23 de diciembre en la comunidad de Bariloche, una región de la Patagonia Argentina, cuando se dio a conocer la noticia de que Agustín Muñoz Castañeda se suicidó víctima de una difamación realizada por una amiga cercana. Ani, de 18 años, se convirtió en víctima de Agustín para la comunidad de Bariloche, el pasado 12 de diciembre, después de culpar a su amigo de haber abusado sexualmente de ella durante una marcha titulada a Nunca Más Solas, Nunca Más Calladas que fue dedicada a víctimas de abuso. Silvina Castañeda, madre del joven, contó en redes la impresión de su hijo tras ser acusado, pues se enteró de la infamia cuando en la marcha se gritó su nombre seguido de presuntos violadores y quedó en evidencia ante los asistentes. En el medio de esa marcha gritan su nombre y él quedó estupefacto. Lo primero que atinó fue a correr a casa, llegó ese día desesperado y me contó lo que le había pasado. Silvina declaró que enseguida terminó su hijo de contarle lo sucedido, buscaron en redes un hombre mismo que había quedado manchado tras el engaño de Ani, convirtiéndose en un hecho viral. Cuando vamos a buscar la publicación ya se había viralizado. Tomé contacto con esta chica y recapacitó, teníamos un afecto muy grande con ella y pidió disculpas rápidamente para tratar de frenar todo. La madre de Agustín se puso en contacto con Ani, a quien dijo apreciar profundamente, para platicar sobre lo sucedido, enseguida la joven desmintió el hecho en redes sociales y aceptó que no consideró el daño, pues lo realizó estando molestia con su amigo. Sin embargo, la comunidad no dejó de hostigar al joven con mensajes de repudio y rechazo que lo alcanzaron hasta sus últimos días, pues no supo qué hacer y tomó la peor decisión dando fin a su vida. La madre del joven declaró que Agustín vivió momentos de terror seguidos de la tristeza y decepción que causó Ani en él. Asimismo aceptó que las disculpas de la joven no alcanzarían para remediar el daño. ¿Qué opinas del caso de Agustín? Con información de SDP Noticias e Infobae anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.